Una explosión en una toma clandestina en Tlauelilpan, Hidalgo, ha sido el tema de conversación en los últimos días. Este suceso, que hasta el momento lleva un saldo de 79 personas muertas, también ha despertado un debate entre los usuarios de redes sociales sobre si lo que ocurrió fue bueno o malo, si las personas involucradas se lo merecían o no. Si bien algunas personas de internet aplauden e incluso celebran que las personas que se encontraban en la fuga de gasolina murieran de esa forma, otros concuerdan en que la explosión es solo la punta, del iceberg de una comunidad que ha tenido que recurrir a cosas como el huachicoleo para poder sobrevivir, entre otras cosas que no podemos saber o sentir porque no hemos pasado por ellas. Para el periodista deportivo Luis Herrera, lo que ocurrió debería ser pensado muy bien antes de que uno emita un juicio, y a través de un hilo que posteó en su cuenta de Twitter explicó algunos puntos para entender la importancia de reflexionar lo que opinamos respecto al tema de Tlauelilpan. En la serie de tweets que Herrera escribió, menciona que no tiene la intención de rebañarte por ser políticamente incorrecto. Tampoco te pido que sientas empatía por un delincuente, cada uno decide por quien sentirla o no, sin embargo, explica muchos de los comentarios que se han emitido en los últimos días los cuales seguramente has visto hasta el cansancio, y como estos podrían verse si uno aplica la empatía, y se pone en los zapatos de los demás. ¡Gracias!